del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía, instruyéndolos. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedergoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó, y por la falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del treinta y del sesenta, o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce, le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan, y sean perdonados. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás, y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que escuchan la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada etapa de la vida vamos pasando por fases de la vida. Nuestra etapa que a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí en la niñez pues no teníamos mayores contrastes a lo mejor muchos de los que o la mayoría de los que estamos acá. Hoy la niñez enfrenta más desafíos y esa etapa no tenía que ver con decisiones de qué palabra escuchar en la generación nuestra. Uno estaba muy atento a lo que el papá y la mamá decían. Era una palabra que se escuchaba con respeto aunque uno tuviera pareceres distintos. se escuchaba la voz del maestro en la escuela o en el colegio. En fin. Esa etapa tenía palabras y uno más o menos no era resistente. Pero uno va creciendo viene la adolescencia y empieza a escuchar otras palabras que compiten con las palabras de los padres de los maestros del entorno bueno e incluso uno ya empieza a escuchar palabras que cuestionan esta palabra de la que hoy habla la parábola del sembrador que es una palabra que puede ser sembrada en tierra buena o en otros escenarios donde esa palabra finalmente no tiene frutos como acabamos de oír claramente. y empieza nuestra vida a tener escenarios entonces desde la adolescencia vamos entrando en esas fases de madurez algunos tomaron la decisión de esposarse casarse hacer una familia y ahí el oído se desarrolla con otros criterios y se escuchan otras voces pero también aquí hay personas grandes y ahí una etapa donde ya los hijos crecieron se fueron y empieza otra etapa de la vida donde uno tiene necesidad de que haya unas palabras que le den iluminación a esa fase de la vida que podría ser la de la madurez ya más alta. Bien, todo eso lo digo porque es muy importante hoy en el mundo de hoy no fue como en el nuestro en el pasado hace 30 años yo entré la orden de predicadores a los domínicos hace 40 años 42 años bien en ese momento las palabras no teníamos el internet los teléfonos no había sino muy pocos muy pocos en cada ciudad etcétera y las palabras corrían con más normalidad pero hoy hay abundancia de ofertas de mensajes de palabras que polulan con todas las manifestaciones posibles con todas las pretensiones de verdad posibles hoy es más difícil que uno esta parábola que acabamos de oír la conecte con que la única palabra que puede el oído oír es la de Dios y la de Dios compite con todo lo demás y para qué nos sirve esta parábola ya no para saber si soy yo el que oyó la palabra como si fuera en el camino que el demonio se la llevó no porque estamos aquí en cierto sentido tenemos hambre de esta palabra o a lo mejor no somos los que creció rápido y se perdió porque estamos aquí en un miércoles normal a lo mejor no somos ese caso a lo mejor no somos los que creció entre zarzas o a lo mejor en una etapa de estas ya pasadas se nos embolató esta palabra y la dejamos de escuchar pero hoy estamos aquí es muy probable que el estar aquí significa que esta palabra todavía tiene un valor y un rigor para nosotros es una palabra que invita a unos frutos concretos y el que está casado tiene que empezar a evaluar si esta palabra le ha servido para ser gran esposo o gran papá o gran abuelo o lo que sea o gran esposa gran mamá gran abuela o los que estamos acá si fuimos buenos hijos buenos hermanos y si hemos ido construyendo desde la profesión que tenemos hemos ido construyendo con la dirección de esta palabra escenarios donde se dan frutos buenos donde uno no es el que consume a otros el que daña a otros el que en fin hace estéril a otros entonces hoy la cuestión está más en este escenario hoy estamos viviendo de una abundancia de palabra de una abundancia de información estamos sobredimensionados en lo que nos llega al oído y a la vida y donde nos hacen ofertas de enfoques de vida de lo que vale la pena de por donde habría que enfatizar las elecciones que hacemos para ir viviendo y entonces hoy es más difícil discernir como digo con relación al pasado bien no, no me quiero alargar simplemente oímos muy bien la parábola la pregunta es una si están aquí es porque le dan valor a esta palabra y sabemos que hay una palabra que está por encima de las palabras de hecho nosotros confesamos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y que el mensaje de Jesús no es un mensaje que puede competir con el popurrí de los mensajes posibles que el mundo de hoy ha construido como sentidos de vida para el mundo de hoy que nosotros le damos un valor especial y que ella entra en el juego de todo lo demás pero que la hemos elegido como criterio de vida pero es verdad que por ejemplo los católicos en Colombia somos muchos pero somos muchos los que no somos honrados somos muchos los que hacemos trampa somos muchos los involucrados en dinamizar estas guerras estos odios de una manera directa o indirecta entonces la palabra no está dando frutos a lo mejor los que hoy vinimos podríamos hacer un balance y para nosotros es no para que juzguemos a otros que frutos en la etapa en la vida que yo tengo que frutos efectivos yo constato de modo que me pongo no en la situación del camino no soy tierra de piedras mejor dicho no soy esa persona que está invadida de zarzas sino que tengo debo tener algún fruto y si no lo tengo tengo que cuestionarme que palabras he permitido en mi vida que ya no me dan parámetro en el sentido que Jesús quiere que los frutos míos pueden ser lo mío primero así otro tenga que sufrir el costo de lo mío primero por lo cual hay gente que decide que otro muera que decide que otro empobrezca que decide que otro quede engañado quede etc yo creo que la parábola de hoy nos tiene que llevar cada uno tiene una edad y una vida vivida y tenemos esta fe por la que estamos en una eucaristía en torno al Señor que nos habla al corazón y nos está reclamando que frutos tienes las que son mujeres los que somos hombres que frutos reales tenemos que correspondan a que esta palabra hizo en nosotros un efecto que da frutos y no importa que no sea el 100 o que sea el 60 pero que da frutos bien dejémoslo ahí que lindo que la palabra del Señor hoy nos cuestione porque a veces podemos arrastrar esta fe a veces creemos que porque somos capaces de entrar al templo somos mejores que los que no vinieron de la familia o del entorno pero a lo mejor estamos sin frutos que correspondan a la coherencia que el Señor nos pide de acoger su palabra para dar como dice aquí los otros son los que reciben la semilla en tierra buena escuchan la palabra la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno el 100 o del 100 o del 100